¿Conoce sobre tus derechos sexuales y derechos reproductivos? Son derechos humanos que todas y todos tenemos. Tengo derecho a no sufrir discriminación. Por mi edad o mi sexo. Tengo derecho a expresar mi orientación sexual. ¡Respétala! Tengo derecho a tener acceso a información confiable para tomar mis propias decisiones. Tengo derecho a decidir si quiero o no tener pareja. Las uniones tempranas son violencia de género y sexual. Tengo derecho a expresar mis emociones y a vivir una masculinidad diferente. Tengo derecho a vivir libre de violencia. A no sufrir acoso o explotación sexual. Para más información, visita tu unidad comunitaria de salud familiar y pregunta por la persona encargada del programa de adolescentes. Yo respeto y promuevo los derechos sexuales y derechos reproductivos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!